Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, gente de Leado Escudado a Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Siren Hill, y bueno, mi suscriptor querido Polonsus, me dijo un par de cositas del capítulo anterior, y he tenido que repetir el capítulo anterior, sí, ya que me pasé, una cosa muy importante, que esa cosa muy importante es esta cosa, sí, se encuentra en, ¿dónde está? El gusano, no sé por qué no la vi, en cuanto caes, tiene la cinemática del gusano, y ahí al fondo ves esto, ves el rifle de cacería, y yo, no lo sé, yo, los nervios, los nervios, otra cosa no puede ser, los nervios me jugaron una mala pasada, y no vi, no vi esto, pero bueno, he tenido que repetirlo todo, estoy aquí de nuevo, y bueno, me tocará volver aquí arriba, lo haremos en este capítulo, lo que es el South Park, donde está el South Park, había ahí una especie de candado que teníamos que meter el código, y si no me equivoco, dentro de ese sitio, aparte de la droga, hay un código también, que es para abrir una puerta que está en el motel, así que bueno, vamos para allá, sí, de todas formas tenía que volver para arriba, o sea que me da igual, ay, en fin, vamos a coger esto, que todavía no lo cogí, me vine aquí corriendo, y deprisa, ay, pero bueno, salve al tonto este, de nuevo, y bichos, pues están los mismos bichos de por aquí, sí, algunos vivos todavía, porque vine corriendo, y deprisa, sí, corre, 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 que están aquí unos amigos, estos que quieren comerte el hígado, o el páncreas, no sé lo que quieren comerte, no sé tío, vámonos, vámonos, déjalo ahí atrás, entre los pollos, y los tíos estos saltarines, voy bien mal, tengo que ir arriba, hacia arriba, hacia arriba, curate por aquí, por aquí, por aquí, déjame en paz, bicho, ay, más bichos, por aquí, es que está todo lleno de bichos, ¿por qué no me dejáis en paz? déjame vivir, déjame encontrar a mi hija, hijo de footing, no, no me dejarán, es para acá, ¿no? es para acá, sí, hacia arriba, vamos colega, me está siguiendo el mono ese, como si sea el bicho ese, todo el rato, en serio, qué asco de bicho, mira, otro aquí, otro aquí, déjame en paz, ya está ahí, eh, 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 quiero comerte, quiero comerte el hígado, mira, 0, 4, 7, 3, mira, me lo tengo apuntado, 1, eh, 7, 3, entra, Harry, entra, entra, que te quieren comer el hígado, ay, aquí estamos, de nuevo, ya visteis esto en el capítulo anterior, o sea que, lo que hay que leer, no voy a leerlo, lo leeré, pero no lo voy a leer yo, aquí estaré, ya verá, caja fuerte, dámela, aquí está esto, el libro este, el diario, la mujer, no sé qué, no sé qué menos, bueno, todo esto ya lo leí en el capítulo anterior, aquí está esto, a ver, lo abriré, aquí está, la foto esta, y por aquí, si leo esta nota, aquí está, a ver, ahí está, ves, 3 barras de pan, 3 bolsas de leche, 24 huevos, deja en la puerta trasera, 8 de la mañana, código de entrada, 0, 8, 8, 6, me voy a apuntar, por si las moscas, los nervios me juegan la mala pasada, y no me acuerdo de ir, sí, 0, 8, 8, 6, es facilito, facilito, ya veis, Norman Young, vale, eso es lo que me decía falta el capítulo anterior, eso es lo que me hacía falta, eh, abrimos, llegan desde la caja fuerte, son drogas, eh, ¿cómo se llamaba la chica? Sinti, tenía razón, aquí hay drogas también, metíse en el ajo, esta gente está muy loca, bueno, ahora para abajo, si, que no me pillen, corre, Harry, corre, 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 se vio más pesados, más cancinos, no puede ser, es que no, me está oliendo el culo, ah, esto sí, te huele el culo, te huele el culo, voy a por ti, después ya no me ha visto, ahora me ha visto, era 0, 8, 8, 6, enter, ¡eh, eh, 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 tu pollo, déjame en paz, buscate a la novia, anda, siempre igual, siempre me están acosando, vale, con esto, que hay aquí, cogeré la llave, el imán, con esto cojo ya la llave, un periódico, oh, una tía sexy, una tía sexy, por aquí no se puede entrar, ¿verdad? Ah, sí, vale, ¡ah, aquí está la moto! Vale, aquí está la moto, vale, aquí está la motito, aquí está la motito, que tengo que entrar, a por ahí ya, luego, vale, aquí está la moto, vamos a ver que por aquí, más, hello, un guardado, nada en especial, nada en especial, nada chichigwai, registro de invitados, nada escrito en especial, oye, oye, tú, dame tabaco, dame tabaco, ay, quiero meter tabaco, vale, desbloqueada, muajajaja, vale, entonces la llave es para abrir la moto, sí, vamos aquí, puerta número 3, puerta número 3, 2, 3, aquí, ya sabéis que todas además están rotas, bueno, esta parte ha sido rapidita, ya veis que en 7 minutitos más o menos está toda hecha, la tengo que volver a repetir, pero bueno, ha sido rapidito, movemos esto, sí, aquí tengo una llave, que es la llave de la moto, y ahora que usamos el imán, la pillamos, ¡la pillé! Bueno, y ahora ya, me piro. Ajá, vale, y ahora la moto, 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 aquí. De aquí, hacia aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Septiembre, 10, o 10 de septiembre. Código, el pack, dijo, siéntese, un momento, no quiero implicarme, pero no puedo desobedecer. Él tal vez está, él tal vez está relacionado con la muerte del alcalde. Bueno, bueno, se ha encargado el alcalde. Qué guay. Qué gente más simpática. Sí. Moto. Cogemos, llave de la moto. Y ya está. Yo tengo lo importante. Hay una ampolla, envuerta con una bolsa. ¿Qué es esto? Es como la que encontré en la oficina del director, allá en el hospital. Sí, pero esta está enterita, y la tozaba rota. ¡Hola, colega! ¡Dime eso! ¿Por qué? ¿Qué es esto? Oye, tío. Eso no es nada de tu negocio. No es nada de tu negocio. En lugar de desechar con eso, ¿cómo se trata de un camino para salir de aquí? Hmm. No deberías estar aquí sincronizando, sincronizando. ¿Qué piensas que estás haciendo? ¿Quieres que te mató? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! hazlo fácil. Si no quieres morir, mantiense tu mente en el negocio. ¿Tú lo? Encima que te salvo la vida, colega Ese tipo debe de estar metido en no sé qué Estaba muy irritado Sí, vea Creo que perdí el tiempo Mejor me apuro Y me voy de aquí A ver, si no me equivoco tengo que ir A Litter Honser Ya he acabado por esta zona He conseguido la ampolla Que me la ha quitado el amiguito Que eso pasa que era un filón bueno Es que el tío es muy majo El tío es muy majo Es demasiado majo Creo que sí Me lo tengo que tirar hacia abajo Seguramente que me deje cositas por aquí No creo Indian Runner Esto en frente De todas formas Si me dejo algo Seguro que Polonsus me dirá algo Vale, a ver Vamos para acá El doctor E.T. es muy simpático Le salvo la vida Y después mira cómo me trata Sí Sí o sí Lo dejo morir Sí ¿Para qué? ¡Ey! ¡Déjame, pollo! ¡Búscate a la novia, anda! ¡Déjame en paz! ¡Chucho! ¡No! ¡Déjame! ¡Me doy hipo! Y todo Corre en círculos Sí Corre en círculos Para que no me pillen ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, Killo! ¡Déjame! ¡Tú también! ¡Que eres mi cansino! Venga, aquí no hay nada Bien, bien Por lo menos es un sitio Que no hay nada ¡Ay! ¡Puedo hacer que ir a descansar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya pateo! ¡Ay! Escucho agüita ¡Vale, Semper! ¡Ay! Tengo ganas de hacer pipí Sí, que estoy escuchando agüita Vale Esto ya voy abajo Vamos a ver esta zona con tranquilidad Que no me persigan bichos, por favor ¡Pero favore! No quiero bichos Este ruido tampoco me gusta mucho Un pollo Claro que sí Escucho un pollo Aparte del agua Vamos a ver Vamos a ver las sorpresas que me vienen ahora ¡No! ¿Qué es esto? Pues tío, cosas malas Cosas malas Cosas chungas No, otra vez No, esta vez Se siente diferente Mejor que Cambiar De la realidad A una pesadilla Esto es como la realidad Volviéndose Pesadilla No me gusta esta sensación Como si algo malo Fuera a pasar No hay duda Algo terrible Está pasando Sí, colega ¿Dónde estoy? Vale, estoy en el puente Estoy en el puente Don Puente Ay Ay Déjame ver por aquí Ay, mira lo que tengo Escopetica Y vidica Ay, qué bonito Todo muy bonito Y muy riquín A ver, vamos a ver Ay, pollo No, déjame Pollo No No Pollo malo Pero por bueno No me ha dado Por aquí Está cortado Está cortado Y ahí A esa puerta no llegó Ay, no me llega La manica Para abrir la puerta A ver Dónde estoy Déjame Ay, que se raya No Jolines En serio A que cojo la pistola A que cojo la pistola Me estáis obligando, eh Me estáis obligando Me vais a obligar A coger la pistola Cosas que no quiero Me estáis obligando A hacer cosas que no quiero Y ahora voy a ver Ven aquí Ven aquí Hijo de Que no me comas el hígado Dale, dale Harry Dale Dale, dale Mátalo ahí Machácalo Y hunde El pico En toda la espalda Vale, ¿dónde estoy? Todo esto Que yo como Corro como una gallina Y decidí no sé Dónde estoy Vale Vamos para acá Vamos a ver Pues esta parte No veo nada Si, escucho ruido Malo De bichos Escucho como Si fuera un pelo Un pelo Un pelo Tío, no El perro está aquí El perro te lo va a matar No, capirote Y no le da Y no le da Porque soy tonto de capirote Es que Es que soy tonto Vale, esto Mira, ya estoy cansado Uy, doscientas balas No Doscientas balas ¿En serio? Cargar Hala el otro Hala el otro pollo Otro perro Tío, está detrás Está detrás Tengo un pollo En serio Que me dejes en paz Pollo Remata el perro Remata el perro Voy a mandar A tomar por saco El pollo Dichoso En serio Me voy a hacer Un labalbacoa Contigo Una labalbacoa Una labalbacoa Voy a hacerme contigo Pollo asqueroso ¿Esto qué? Esto no me acuerdo ya ¿Qué cosa es que me acuerdo De que voy a hacer que no? Pollo asqueroso Aquí tengo otra vez La señal esta A ver, aquí entonces No hay nada No hay nada Sí Perro asqueroso Es que me matan Ay Hijo de hermano Aquí parece algo No, por aquí No puedo pasar yo Entre el pollo Los perros Y lo todo Que le trajo al mundo Me tienen muy contento Sí Demasiado Muy feliz Muy contento A ver por aquí ¿Qué tenemos por aquí? ¿Aquí puedo entrar? No Uy Me vi unos cabreos No por otra cosa Es por los Bichos asquerosos Que Aquí hay más chungo De apuntar Que otra cosa Madre mía Guaché No se ha ido el pollo No lo sé Un miércoles de estos Con hígados Que te mueras Que te mueras Que le vienes Tu amigo el pollo Que está ahí el pollo En serio ¿Por qué apuntas al otro? Que tomas Pollo Que se Salsa Voy a hacerme Salsa de curry Contigo Que te mueras y hambre Que te mueras ya Que te mueras ya Cancino Hay otro por ahí Hay otro por ahí Hay otro por ahí A ver A ver A ver que me tengo ya Estoy ya Ya Yo Hasta la naíz de Tanto bicho asqueroso Tanto bicho asqueroso Que no quiero ser Ninguno mi amigo Todo me quiere matar Y No sé ni siquiera Por dónde voy Te mueras cerro Muérete ya Hombre Asqueroso Hay un bicho por aquí Sí Hay un bicho todavía Por aquí Y me pilla Y me pilla Y me pilla Que te mueras Espérate que te voy a rematar Asqueroso Ahora sí En rojo Cómo no Vamos a hacer esto Cómo no Ay Dios mío Por aquí No sé por dónde voy Vale Vale Por ahí Tengo que tirarse Ya Vale A ver que por aquí Un bicho Claro que sí ¿Por qué no puede Dejármela a mí? Que me deje Quillo Quillo Espérate 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 Es que te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar Ahí Toma Que te reviento ¿Eh? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Creo que le ha gustado ¿Puedo entrar? No Uy es que me pongo Me pongo como una moto Ahí en serio Me pongo En serio Otro bicho Por aquí Se escucha Otro perro Claro que sí No te lo has muerto Ven tú Quillo Ven aquí Ven aquí Uy Hola ¿Qué? ¿Eh? Has pongo a mi mazo ¿Eh? Toma Es que 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 Me tiene ya Conte el chico ¿Eh? Me tiene Conte el chico ¿En serio? Buah Este Otro bicho más ¿Por qué? ¿Por qué tantos bichos? ¿Por qué tanto odio Hacia mi persona? Yo es donde Estoy buscando Mi hija Sí Estoy buscando Mi hija Yo sé tanto odio Estos perros Venga ¿Qué más? Uno menos Otro menos Venga A la vez Que lo cascas ¿Qué por aquí? Quien está Diciendo Perillo Perillo Weng 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 Perillo Perillo Alerta 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 A ver A ver ¿Va Coraz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No importa. Quiero saber lo que está pasando aquí. ¿Qué está con esta ciudad? Esto puede ser realmente fuera de la pared, pero escucha a mí. Tienes que creerme. No he ido a la locura. No estoy foolando. Al principio pensé que estaba perdiendo mi mente. Pero ahora sé que no estoy. No, no. No, no me. This whole town. It's being invaded by the other world. By a world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little the invasion is spreading. Trying to swallow up everything in darkness. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? I don't know that either. But I do know Cheryl is there. There? Under whoever created this darkness. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry. This whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Sybil, I... The demon is awakening, spreading those wings. Dalia Gillespie... Dalia Gillespie. Was it not as I said? I see it all now. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. Sabía que este día llegaría. Y lo más, la tarea casi terminada. Solo hay dos más. Para cerrar esta ciudad al abismo, la marca de Samael. Cuando se ha completado, todo está perdido. Incluso en el día, la oscuridad cubrirá el sol. Los muertos se caminarán y los martes se arruinarán en los bosques de la cruz. Todo se morirá. Entonces, ¿qué debería hacer? Tengo que salvar Cheryl. Es sencillo. Hace el demonio. El demonio. El demonio tomando la forma de ese niño. Stopla antes de que tu hija sea un sacrificio. Antes de que sea demasiado tarde. Stopla. Stopla. ¿Qué hago? Si. Si. Adiós a la luz del mar de la noche. Y al centro del parque de la clave de la niña. Hazte nada. Si, eres la única esperación. Mira, Harry, realmente no entiendo lo que está pasando, pero si hay una oportunidad que podamos salvar a tu hija, estoy en cuenta. Voy a ver el parque de amistad. Vas a la casa de luz. Sybil, gracias. Sybil, gracias, pero no dices. ¡Ves con cuidado! Necesitamos usarlo. ¿Use qué? Las flores. Solo con eso puedes detenerlo. ¿Qué es Sybil? Chon, chon, chon. Bueno, vamos a rapiñar. Dame esto. Tenemos que ir al faro. Y luego al parque. Sí. Donde tenemos una cosa muy guay. Voy a hacer aquí un guardado que llevamos ya 26 minutillos. No he hecho ningún guardado. Prefiero tener un guardado de seguridad, por si acaso me matan. Sí, aquí. Y bueno, vale. Ya veis, 19 guardados. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Por aquí se ayuda la mujer esta, ¿no? A ver. ¿Dónde salgo? ¿Dónde estoy? Salgo por otra parte del barco. ¡Pollo no! ¡No! ¡No! ¡Pollo no! ¡Pollo caca! ¡Pollo de fuchi! Me va a meter el pollo. Míralo. 36, 36. Vale. Quiero cazar un pollo. Vale. ¡Quiero cazar un pollo! ¡Quiero cazar un pollo! ¡Quiero cazar un pollo! Sí. Con mi rifle de caza. ¡Tú! Ah, ahí va y fallo. Y fallo otra vez. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Marrano? O sea, te cacé. ¿Qué? Otro pollo. ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Que te quiero cazar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te quiero cazar! ¡Pollo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Te cacé! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Quién manda aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú o yo? le voy a dejar de gastar la esto porque esto es lo suyo, esta es muy apetigórica esta arma más que la escopeta, pero como tengo, uy, he gasto un montón de balas, tengo 200 balas y he gasto un montón es que son muy pesados estos bichos asquerosos, por aquí no hay nada bueno, vamos a ver, vamos a ver por aquí, por aquí no tengo nada, vamos pedacina hay más porquería por ahí es que no es un pollo, me da igual tú, voy por aquí y no puedo ir puedo ver por donde es, vale, estoy escuchando los tíos que comen higado no, al revés, lo reviento con esto que se ha lavandor, que se ha lavandor colega no, no, no vale, no vale, no puedes atacar la traición, asqueroso, asqueroso atacando la traición atacando la traición, hijo del mal son muy simpáticos esta gente muy simpática a ver que hay por aquí veo algo al fondo veo algo al fondo botiquini un botiquini vale cogemos el botiquín hay que subir para arriba un pollo ¿por qué? ¿por qué un pollo? ¿uno? creo que hay dos venga, ya estoy en blanca estoy en naranja vamos a darle esto venga, ahí no lo ves colega, es que ¿en serio? venga, vete por ahí, anda, vete por ahí, vete por ahí, vete por ahí pollo asqueroso son dos hijo de footing por aquí tiene nada ay, es con mi hígados cuidado corre, corre aquí, aquí corre, Harry buñilleros pollos corre, Harry corre corre como si no hubiera mañana corre por tu vida por aquí ni nada corre, Harry corre 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 y me caigo ole muchucho asqueroso corre, Harry a ver qué es por aquí ¿cira por aquí? no, por aquí no es déjame, hombre estoy metiendo un perro nada voy para acá corre, Harry corre aquí va el pollo hijo de footing eso, venga, pollo pégame más pégame que me gusta que me pegues pollo por favor pégame más sí un poco cachondo y todo me pongo burrico venga pégame más pollo pégame más sí a ver qué pasa en el faro en serio pongo muy irritable iracible me pongo ay, los pollos dichosos qué asco me dan ay hay que caer de caracol caracol col col me pongo muy iracible ¿eh? ¿eh? ¿dónde estoy? ¿Sherry? no, no es Sherry ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado aquí? ¿dónde estoy? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo hacer? aquí puedo bajar para abajo que ahora me acuerdo no creo que tenga que usar esto ahora mismo esto eso es desconocido pues no lo sé vamos a dejarlo por aquí que ya llevamos 34 minutazos siguiente capítulo pues miraremos a ver si tengo que usar la pirámide aquí no tengo que usarla aquí etcétera 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 vamos a dejarlo aquí ay que no puedo bajar ¿cómo voy a distraer escaleras con los juegos? ¿en serio? ay ay vamos a guardarlo aquí y siguiente capítulo continuaremos vamos a dejarlo aquí vamos en el faro y luego ya miraremos lo que pasa en la parte de arriba del faro en fin voy a dejarlo por aquí siguiente capítulo pues continuaremos si os ha gustado el capítulo ya os olvidéis darle un like suscribiros y comentar y nada más que decir que un saludo soy bueno ser felices adiós y ya os ha gustado el capítulo y ya os ha gustado el capítulo